La pelota, ha recuperado ya la pelota para su equipo Quiere pegarle, gigantesco lo de este portero Isco Doyle Feu Va a reponer la pelota desde el costado Iván Rakitic, Isco Se anima y le va a dar Y tendremos señoras y señores, tiro de esquina El balón ha sido rechazado por uno de los defensores Y se pierde por el fondo Rakitic, el córder a la olla Bueno, la del portiro Mares Doyle Feu Iván Rakitic Luisito Suárez Magnífica asistencia de Suárez y ahí se viene Gol Otro gol, más resultado cómodo para ellos Es que se juega mejor con dos goles de diferencia Como era de esperarse Mario Lo convierten después de haber hecho mucho para merecerlo Sí, es el gran mérito que tiene este equipo De haber probado de todo, en todo momento Y al final lo consiguieron Isco Luis Suárez Si fuera repartidor de pizza Las llevaría todas antes de los 15 minutos Suárez Fue buena la del tiro Lateral y siento entre el área y peligro Clement Nenglet Atento, es que la lleva Isco ¡Todo feo! Mamita, lo feo que le ha pegado a la pelota Entró al campo y se notaba desde el primer respiro Que estaba on fire Lo de Luisito Suárez Ha sido formidable Si tenemos en cuenta la cantidad de ocasiones que ha tenido Es normal que haya marcado uno Pero es que insiste, insiste Y el arquero tiene que estar totalmente despierto Timo Werner Desde ahí le pega Aleja la pelota de su portería Mira Marito y lo que le tiraron Un peluche El referí que dice que se... Es ahora como nos ponemos las pilas para el segundo tiempo Llegan a sacarle la pelota Pero sigue perdida Otra buena pelota Este chico está iluminado Con la pelota Carvajal Francisco Alarcón ¡Muy cerca! Le saca pintura el traveseño Iván Rakitic Ahí se viene y lo va a tener ¡De lo feo! Ese balón se fue ¡Ay! Corner Rakitic que manda la pelota Volando al centro del área Se lamentan los jugadores Ya la reventaron Se han cumplido los primeros 45 Hablemos ahora de Luisito Suárez Mario Fernando yo creo que no hay objeción alguna con este jugador Está haciéndolo muy bien Ha hecho un gol ¡Puede llegar al descuento! Se terminó todo en ataque Saca bien la pelota desde el fondo este equipo Mares Timo Werner Por muy poco Y termina en tiro de esquina Lateral en ataque Dembélé ¡Ojito es una gran bocha! ¡Ha sido un frentazo bárbaro! Este gol ha tenido de todo Pero más importante es que este jugador se ha llenado la frente de pelota Mirá que hay que saber pegarle bien a la pelota Darle dirección y potencia A ese cabello Así está la cosa señoras y señores Dos a uno Está transitando el perímetro del área Buscando un espacio Buena devolución de pelota Ahí está en un ejercicio de paciencia Tocando para tratar de desordenar al rival Con la pelota Carabajal Wijnaldum Bien señalado el Orsay No, no, sí, sí Wijnaldum Prepara el cañonazo Parijo Busca un carril para afuera Wijnaldum Ahí tiene un regalito para los defensores Regalaron el balón Wijnaldum 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 Luisito Suárez Que se abre sin peligro alguno. Muy bien cortado el juego ahora. ¿Y ahora qué hacen? Ya tienen la pelota que nos quima. Suárez la que... ¡Se ve el zapatazo! Dembélé. Ahora Riyad Mahrez. Se aleja el peligro del área. Rechazado el balón. Suárez. Interceptando el pase. Formidable como Pacalinchado haga la ola. Yo no sé si harán la hora, pero el público tiene las manitos calentitas tanto a aplaudir. Espectacular la jugada. Les han detenido muy bien esa transición. Esa pelota promete. Finalmente se ha terminado el peligro cuando la jugada prometía. Y nos estamos metiendo los últimos 15 minutos de partido. Ahí le llega el apoyo. ¡Mari! Casi estaba el empate, matador. Y de sorpresa le pegó de larga distancia y pasó muy cerquita del arco. Casi logra el empate. Gerard Piqué. El juego que se abre para encontrar espacios por adentro. Luis Suárez. El balón que sale disparado. Brillante lo del técnico que vayan a presionar. A eso los invita. Y por eso están jugando en casa y creo que no es mala la idea. Vaya momento que vive el estadio Mario Lagrada. No paran de saltar lo que les queda al encuentro. Se puede traducir todavía en mucha ilusión para los hinchas locales. Este partido lo pueden sacar adelante. Y vaya, se lo pueden sacar adelante porque realmente el equipo se ha crecido. Ha pasado de ser dominado a dominador. Y por eso la gente está como está. Explota el estadio. Fabián. Van y tocan y vienen. La mueven. ¿Cómo toca este equipo? Se ve que han pasado una muy buena noche. Y acá defina el partido. Y el arquero le niega el segundo. Qué gran oportunidad desperdiciada. Y bueno, se fue la pelota del córner. Zunam. Y postea. Se va lejos la pelota, pero qué buen intento. La verdad que la posición del cuerpo era fenomenal. Pero esa pelota de volea se fue muy arriba. Le quedan cinco minutos al cuarto árbitro para ponerse a trabajar. Parejo. Quiere pegarle. Pegó en el polo. Que no se confía en tanto, Fernando, porque las posibilidades de aumentar en el marcador existen, pero no las están errando. Suárez. Suárez. Le pega fuerte. Tres minutos más le está sumando el árbitro. Suárez la tiene. A volar esa pelota. Un gran defensa actuando tal cual lo que es. Tony Kroos. Felipe Luis. Ousmane Dembélé. Luis Suárez. Parejo. Se va a animar. Ya lo vieron cómo tapó la pelota. Lo definen todo acá. Se termina el partido con este tiro de esquina. Córner al corazón. Suárez. Gol de Suárez. El uruguayo es un killer. Qué pedazo de gol, Marito. Cómo la prenda de volea. Es un gol para festejar durante mucho tiempo. Veamos de nuevo el gol que acaban de convertir. Hemos visto ya cuatro goles ahí. La pizarra. Tres a uno. Presnel Quimpenbe. Así llegamos al final del partido. Parejo. Isco. I'm a skeptic. There I said it. But I'd like to believe that somebody could be authentic. I'm a skeptic. My heart's just critic. But I'd like to believe I could open my heart. I don't feel their words. I find it hard to love because God, I love to hurt. At least I'm consistent. Na-na-na-na-na-na. Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na. Me like that. At least I'm consistent. My family thinks I lost it. Cause they'd like to believe that I turned out to be who they wanted. A bit narcissistic. Well, tell me who isn't. Ya, I die for attention Cause I feel alive when I got it I've got the best intentions But I tend to them up I never learned my lessons No, the effort's good enough At least I'm consistent Like that At least I'm consistent Like that I don't believe I don't believe I don't believe